Hola a todas, bienvenidas al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un tutorial de maquillaje sobre estos ojitos que hice. La verdad, estoy enamorada de este maquillaje. Lo hice nada más y nada menos que con la Naked básica. Me lo habían estado pidiendo bastante, quisiera tutoriales con esta paletita. No utilicé ninguna otra, nada más esa y quedé enamorada. Me gusta tanto como hace la figura, este maquillaje, este delineado. El ojo como se ve, se ve bien coqueto, bien grandote, eso sí, bien grandotote. Bien romántico, es un maquillaje muy romántico, perfecto para estas fechas del Día del Amor y la Amistad. Si vas a salir con tu pareja, con tu novio, con tus amigas, quieres verte bien linda, bien coqueta, bien romántica, y eso es lo que cuando veo este maquillaje, lo que me hace sentir como que los ojos se ven como enamorados. Esa es la palabra, los ojos se ven enamorados con este maquillaje. Pues espero que les guste mucho este maquillaje y quédense a verlo hasta el final como lo logré. Muchísimas gracias por ver y por estar aquí. Like si les gustó y nos vemos en el próximo video. Bye. Con una brocha planita voy a estar usando este color de aquí. Voy a estarlo aplicando en toda mi párpado. Ahora con una brocha más pequeñita como esta voy a estar usando este color de aquí. En esta parte. Quieres salir tú un poquito para acá, está bien. Como todo esto ahorita lo voy a limpiar. Y aquí abajo en el lagrimal. Lo vas a difuminar como que tres cuartos para acá. Nada más como que le dé un poquito de luz a tu ojo. Como hasta aquí. Difuminarlo un poquito. Y hasta aquí. Como que le estás dando luz a esa parte. Ahora vas a agarrar un poco más. Y lo vas a aplicar como directamente en esta parte para que se ilumine más ahí. Algo así. Ahora el mismo color. Un poquitito abajo de la ceja. Ahora con una brocha de difuminar yo creo. Con una brocha más peludita. Voy a estar usando este color de aquí. Va a ayudar a servir como color de transición. Para que no se vea tan oscuro después el otro. Este sí lo vas a aplicar en la cuenca. Un poquito arriba sobre la almendra. De como abajo de tu ojo. Saliéndote un poco. Y hasta acá. Este sí va a ir hasta adentro. Y un poquito para arriba. Que llegue al otro color. Como ven la almendra está quedando. ¿Se llama almendra? El párpado móvil. Está quedando limpio. Por el momento. Con esta brocha voy a estar usando. Estando este color de aquí. Que ese va a ser el color más oscuro que voy a usar. Y este sí con mucho cuidado. Lo vamos a aplicar de esta manera. Como esta brocha es como. Tiene un piquito. Me va a ser más fácil aplicarlo. Como les digo. De aquí. Un poquito afuera del ojo. Y a la mitad. No vamos a llegar hasta. Acá como lo hicimos con el otro. Y ahora lo vamos a unir a nuestro ojo. También aquí en la parte de abajo. Entonces ahí es cuando voy a estar usando otra vez mi brocha. Para difuminarlo. No le voy a poner más producto con el que tenía. Como ven ahí se nota. Nada más lo limpias un poquito en tu mano. Igual otra vez. Para perfeccionar que se vea bien limpia esta parte. Vamos a aplicar otra vez con la brochita plana. Un poquito. Porque obviamente le cae. De esta manera. Hacer que te salgas un poquito para acá. Y dejar más libre esta parte. Hace que tu ojo se vea un poco más grande. Por esa razón me gusta salirme a la orilla. Y como que lo unes de la parte de abajo. Para que se vea más grande tu ojo. Ahora para delinear voy a estar usando esta brochita. Y mi delineador en gel de Maybelline. Sí, es de Maybelline. Más bien como que lo que me gusta de este look. Es el delineado. Como ven es muy bonito. Muy sensual yo creo. Ahora está mi brocha. Voy a empezar. De aquí para afuera. Voy a empezar a hacer una línea muy delgadita. De lagrimal. Solamente como que. Apoyando la brocha un poquito así. Y me voy a ir a la orilla. Cuando llegue a esta parte. Lo que voy a hacer. Todavía no queda eh. Lo que voy a hacer es. De la parte de aquí abajo. Voy como que a unir la parte de abajo. De la línea de las pestañas de abajo. La voy a elevar hacia arriba. Y voy a hacer una línea. Que apunte a mi ceja. Como ven ya se hizo más o menos esa forma. Que queda un poco larguita. No tanto pero ustedes decide. Y ahora. Lo voy a unir. Solamente. Un poquito. No. Que quede. Más finita la punta. No quieres llegar hasta allá. Y ahora nada más. La voy a engruesar. Y perfeccionar mi delineado. Eso es como lo hago cuando quiero como este efecto como gatulo. Se ve muy bonito la verdad. Este. El chiste es como que. Como que engruesarlo. Y hacerlo delgadito. En el. En el inicio. Que vaya de delgadito a grueso. Esto hace que el ojo se vea más grande. Así es como se ve hasta ahorita. Ahora voy a estar aplicando. Un poco de rímel en las pestañas de abajo. Y voy a aplicar mis pestañas postizas. Este es el rímel que voy a estar utilizando. Con cuidado de no mancharte la parte de abajo. Para que no te quede muy oscuro. Disculpen si todo el tiempo estoy viendo para acá. Pero acá tengo mi espejo. Para dar ese efecto almendrado. Y como que más grande del ojo. La pestaña la vamos a aplicar un poquito más. Para afuera que para dentro del ojo. ¿Sí me entienden? Como el efecto de la pestañota así. Y le de más. Más alita al ojo. Ahora para limpiar esta parte. Y que me quede bien limpio. Con una brocha planita. Voy a aplicar un poco de corrector. Y de esta forma nuestro maquillaje. Se ve un poco más elaborado. Y más limpio. Ahora voy a estar aplicando. Este rubor de Milani. Que me gusta demasiado. Tiene unos destellitos. Como doraditos. A brillar tan bonito. Creo que le va perfecto. A este maquillaje. Porque es como que muy. Dulce. No sé. Me gusta como muy femenino. Todo el maquillaje es femenino. Ahora en los labios. Voy a estar utilizando. Este de NYC. Que es como un color. Medio rojito. Solamente voy a aplicar un poquito. ¡Gracias!